¡Ah, sí! 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 El diario es tu cielo, que nos haga volver Tocaremos juntos, que lo juro por Dios Me sufra el corazón, mi hijo, si te matas Por este niño mío, si te dices que no El diario es tu cielo, que nos haga volver Tocaremos juntos, que lo juro por Dios